Los guardianes del universo al triunfar el mar sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del toriaco cuando lanzan su ataque El torando cuenta su canción, la canción de los errores Los guardianes del universo al triunfar el mar sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del toriaco cuando lanzan su ataque El torando cuenta su canción, la canción de los errores Caballeros del toriaco contra las fuerzas demoniacas Guardan siempre su corazón corraje para vender